Amigos de juegos, juguetes y coleccionables, estoy en Hamleys, que es un mundo mágico y maravilloso, no solo de juguetes, sino también de diversión y un encuentro con Mau. ¿Cómo estás Mauricio? Hola, buen día, muy bien, gracias, bienvenidos a todos, aquí tenemos la línea Lovely, yo soy el novio de la chica Lovely y como tal, bueno, me gusta divertirme con ella, me gusta ayudarle también a decorarse y tenemos diferentes productos que pues podemos ayudarle para que se vea aún más guapa. Y fíjense que la chica Lovely es especialista en moda, en cuestiones fashion, en estar siempre muy bien arreglada y bueno, pues además no solo arreglarse, sino también divertirse y creo que hay muchas cosas padrísimas, platícanos por ejemplo, qué es lo que tenemos ahorita de novedad en esta línea Lovely, que estoy viendo por aquí cosas como de uñas y demás. Claro, sí, bueno, aparte de nuestros otros productos que manejamos, decoración de glitter, tatuajes y también los sellos de uñas, ahorita lo nuevo, lo nuevo es esto que viene siendo decoración de uñas tipo plumín, entonces tenemos aquí diferentes diseños increíbles que pues pueden hacer, yo de hecho le ayudo a hacer varios de ellos y pues les podemos mostrar si gustan. Sí, vamos, fíjense como soy un conejillo de indias y hago todo por ustedes que están viendo el programa, voy a dejar que me pinten una de mis hermosas uñas, esta uñita del pulgar para decirles like, ponme algo, ¿qué me vas a poner? No sé, lo que tú quieras, déjalo a, lo dejo a tu imaginación. Bueno, sí, y de hecho esa es la idea porque tenemos aquí una posibilidad infinita de hacer diferentes decoraciones, miren por ejemplo, hemos hecho minions, hemos hecho panditas, hemos hecho diferentes diseños increíbles con este set que es súper versátil y que además es totalmente divertido, ¿verdad? Y ya tenemos además una opción nosotros los hombres también para regalar a nuestras novias, nuestras hermanas, abuelitas, mamás, realmente esa es la magia de Hamleys, que tenemos productos para todos los gustos y para todas las edades. Excelente, entonces bueno, vamos a ver cómo funciona este set que está padrísimo, entonces te puedo prestar mi uña para que hagas con ella lo que quieras y bueno, ahí está, a ver, venos platicando qué se hace. A ver, vamos a ponerte, pues mira ahorita que es primavera, ¿qué te parece algo frutal? ¿Unas fresa? Órale, va, me late. Me gusta, le doy una fresa. Bueno, entonces es muy sencillo, únicamente ponemos el barniz sobre la uña, vamos a poner una capa. Va a ser una fresa bastante grande. Sí, tengo una uñota, pero bueno, pues ya saben que los hombres no somos muy buenos para esto de la pintura ni nada parecido, entonces no se preocupen, ya saben que bueno, las mujeres son las que son especialistas para este tipo de cuestiones. Uno pues no más es conejillo de indias, ¿verdad? Sí, realmente pues nosotros les ayudamos, ¿no? Luego a mí también me andan así de que cómo se me ve esta y ya lo ponen en mí y digo bueno, pues si te gusta. A veces hay que sacrificar un poquito las cosas, vamos a dejar que se que tantito, al final del día es barniz de uñas. Oye, ¿qué otras cosas hay mientras platicanos? Por ejemplo, las cuestiones de glitter y demás, ¿qué es lo que se hace con ellas? Bueno, pues aquí tenemos también los glitter que son diferentes sets donde podemos decorar, hacer como tal, pues digamos tatuajes, pero con brillantes y que son los favoritos de las niñas porque son también diseños increíbles. ¡Wow! Estar tranquilos de que es un producto pues de calidad, ¿no? Más de 250 años ya nos respaldan. Exactamente y bueno, pues realmente yo me imagino a las niñas, por ejemplo, en la pijamada, en la fiesta en casa de las amiguitas, en el cumpleaños o donde sea, jugando precisamente con este tipo de cosas que, bueno, pues la mamá, la hermana siempre lo hacen y ¿por qué no? Bueno, pues ahora es turno de las niñas. Yo no sé cómo va esto, yo no sé si ya se secó o no, pero vamos a seguir jugando a ver qué pasa. Ahí tengo la uña medio pintada, acuérdense que esto es una demostración, no tiene por qué ser perfecto, además al final del día somos hombres, no somos tan curiositos como las niñas, ¿verdad? Bueno, lo que queremos ver es cómo funciona, entonces esto es como un plumín. Sí, aquí en este mismo set, digo, aparte del barniz, tenemos esto que es un plumín dentro del mismo barniz, entonces podemos hacer un diseño aún mejor, podemos detallar lo que ya comenzamos, ¿no? O sea, esto es como dos, dos por uno, dos en uno, eso está bien padre porque yo pensé que era como un set de barnices y otro set de plumines. Ah, no, no, ya todo está aquí, dentro del mismo tenemos el barniz normal que es tipo brocha y también en esta tapita tenemos el plumín. Ok, eso sí me acaba de volver loco y bueno, pues vamos a jugar, tú ráyale a ver qué pasa, aunque esté fresco, a ver qué onda. Vamos a ver qué sale, pues vamos a poner aquí un poquito de... Como todavía tengo medio fresca la uña, pues le cuesta ahí un poquito de trabajo, pero ahí van las gotitas, ya ven cómo van saliendo. Ahí está, ahí están los puntitos, ya les dije que no iba a ser perfecto, además mi uña está chueca yo creo, pero bueno, esa es la idea, pueden hacer muchas cosas, obviamente esto pues con la paciencia necesaria y con el tiempo necesario. Además, bueno, entre las amiguitas, mientras están platicando y cotorriendo se les va el tiempo, ¿no? Sí, ya pueden divertirse por horas y como tú decías, ¿no? Vienen a ensayar con sus amiguitas y en lugar de que agarren el maquillaje de las mamás, ¿verdad? Que se enojen, ¿no? Pues ya tienen ellas su propio set. Bueno, y traes ahí en la mano el verde, ¿me faltó algo de verde? Sí, vamos a complementarlo, vamos a poner aquí las hojitas de la fresa. Perfecto, ahí está para que ya vean que mi fresa está más o menos completa, ahí va saliendo el barniz, insisto, tengo todavía fresco el de abajo y ya, ahí está. Una fresa, ahí está, le damos like invertido y luego le hacemos así, quedó padrísimo. La verdad que está muy divertido este set, a mí en lo personal me encanta y creo que bueno, pues vale la pena que todas las niñas lo chequen y lo revisen. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver. Bueno, pues mira aquí, ahora sí, lo mío, lo mío, yo a lo que normalmente me dedico cuando no le ayudo a mi novia a decorarse las uñas, es la magia. Ok. Entonces, pues aquí tenemos uno de nuestros trucos de magia totalmente increíble y súper sencillo de realizar. Vale. Mira, aquí tenemos la caja de rayos X, es un cubo normal como cualquier otro, ustedes ven que no tiene ningún fondo, ninguna cosa anormal y tenemos otro que es de colores y figuras. Ok. En este caso te voy a dar a seleccionar la que tú gustes, únicamente coloca la boca arriba, no me digas cuál es y yo puedo adivinarte cuál es la caja cerrada. Ok, vamos a investigar, ¿qué les parece si ponemos este de aquí? Listo, ya la puse. Bueno, pues ya lo vieron bien, ¿qué figura es? ¿Ya se fijaron qué color es? Perfecto, ahora chécate, esto es muy sencillo, únicamente la magia consiste en lo siguiente, tapamos la caja y así, completamente cerrada, no hay forma de que yo sepa su contenido. Pero, si yo digo las palabras mágicas, que en este caso son Hamleys, puedo saber que se trata de un fondo color rosa. Sí. Y tenemos al interior lo que es un sombrero con un conejo. Guayusei. Es esta. Sí, efectivamente era un sombrero con un conejo. ¿Qué tal? Guau, está padrísimo. Y todos estos sets de magia también los encuentras aquí en Hamleys. De rayos X, por supuesto. Todos vienen en individual, son divertidísimos, podemos desaparecer monedas, atravesar monedas, cambiar las cartas de reyes a haces. Y además tenemos paquetes ya con varios juegos incluidos, ¿verdad? Eso está increíble porque además pueden desarrollar habilidades mágicas. Y por qué no en conjunto sorprender a sus amigos, a la familia, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa. Porque esto no nada más es para niños, esto cualquier persona puede venir a Hamleys y divertirse con las cosas que hay aquí. Pues Mauricio, muchísimas gracias por demostrarnos estas cositas. Nosotros vamos a seguir divirtiéndonos un buen rato aquí en la tienda porque hay muchas cosas con las cuales pasársela bien. Y pues invitarlos a que vengan a Hamleys, ¿no? Sí, por supuesto, aquí hay diversión para todos y pues también muchas ideas de regalos nuevos, novedosos para toda la familia. Y pues que pasen un buen rato. Así es, ya saben, Hamleys está en Plaza Antara, en Polanco. Miren, en el corazón de Polanco se la van a pasar de manera sorprendentemente espectacular y súper divertida. Bueno, nosotros vamos a ir jugando un ratito, yo con mi fresa les doy un like como medio ganchillo ahí extraño. Y están viendo juegos juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete al canal!